hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble unboxing acá tengo tres figuras para abrirles tengo al batman de dark knight death metal al robin de dc rebirth y al batsico que le pertenece por supuesto que al batman al dark knight y vamos a empezar acá con el robin de dc river ahí está nice y ahí tiene la espada que es una de las razones por la cual lo compré y ahí tiene sus dos ninja throwing things entonces saquemoslo y ahí lo tenemos se ve cool sí para que había visto a este personaje y me gustó como les digo el diseño los colores tienen los colores tradicionales del robin pero lo más importante es que vino con esta espada que está se ve bien cool entonces la vamos a sacar ahí está nice se ve huge ha venido media dobladita pero bueno que vamos a hacer y entonces ahí vamos a ver ahí están los sus ninja throwing vamos a dejar ahí por mientras y acá tiene ahí está el trading card y su parador su stand acá lo pueden apreciar mejor si se ve bien chévere ese trading card no muy 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 bacano entonces le vamos a poner acá al robin su espada y bueno acá lo tenemos se ve inmensa para él bueno lo único que sí es que está media dobladita está media bendida bueno bueno qué vamos a hacer pues ya no todo es perfecto pero igual se ve bien cool bien bien nice para qué me gusta así lo que han hecho con la pintura está bien nice sí y como ya les digo es el clásico robin los colores ese rojo amarillo y verde clásico la capa es material duro no se mueve y estas versiones de McFarlane sí pues son así no vienen con tela pero no se ve bien bacán el diseño voy a ponerle bien ahí la espada ahí está ahí entra bien la espada no no está bien nice bien bien chévere entonces acá abramos al Batman ajá qué tal se ve bien cool no si me había visto ese raincoat ese traje ese traje que lo vi me gustó mucho está bien chévere y acá su weapon sí para qué pero saquemoslo saquemoslo sí para qué está bien cool no sé está bien chévere miren los detalles ahí su utility belt está hecho de skulls hay calaveras y no el detalle del traje definitivamente es lo que hace este personaje me gusta también su weapon pero el principal principal accesorio vendría a ser la moto y ahorita la vamos a sacar primero déjenme mostrarles acá el trading card pueden apreciarlo acá mejor ahí y ahí obviamente acá se ve con la moto y como lo pueden ver ahí no está bien cool muy buen diseño muy muy buen diseño me gusta acá lo de los brazos el detalle no sé pero habremos hablamos acá el principal principal accesorio que viene separado que es su moto el Batsico ahí está es huge y viene por supuesto con trading card ahí está la moto que la pueden apreciar mejor sí y ahí está pero saquémoslo saquémoslo wow qué buen qué buen buen diseño está bien cool no no sí está increíble miren ese obviamente es un bad y me gusta acá el detalle de las costillas que es forma parte de la moto wow entonces ahí lo vamos a poner acá Batman a ver si es que entra bien sí sí entra la parada ahí vamos a ponerlo bien ahí sí si entra bien ahí está chévere estos dos personajes no necesariamente son del mismo universo pero decidí ahí abrirlos juntos porque creo que sí creo que los dos puede que sean del mismo mira tiene casi los mismos diseños ahí post apocalíptico se podría decir pero no muy muy contento con este unboxing esta moto está espectacular muy muy recomendada a todos los fans de Batman de McFarlane Toys de DC tienen que comprarlo sería una muy buena adición a su colección en verdad no sé estos no tienen muchos accesorios pero los que vienen están bien chéveres obviamente el principal accesorio de este Batman es la moto que viene separado y acá el Robin como les he dicho también me ha gustado mucho 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 está bien chévere colores movimiento weapon check no muy muy bacano y bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima